En fin, entre que son peras o son manzanas, yo creo que el tema de Aristegui lo dejamos para la historia y a ver qué es lo que resulta de todo el tema. Todavía falta ver, esta no se está cerrando la historia en esto. Y vamos a pasar a la encuesta, Pepe, que tú bien conoces de G.A. Isa, en donde la verdad con los datos que salen ahí, justifica uno el por qué está uno tan crítico. Es decir, el presidente está en su mínima expresión y nadie, no he oído a alguien que salga a defender ni que se ponga la bandera de patriota defendiendo al presidente. ¿Por qué razón? Bueno Luis, déjame primero apuntar que la percepción o el posicionamiento del presidente, la calificación que se le concede, sigue siendo en mayor proporción la negativa que la positiva, 47% versus 44%. La verdad, para las condiciones del país y de la opinión pública, yo me esperaría una peor calificación. Entonces, de alguna manera el presidente está aguantando el vendaval. Ahora, creo que se han conjuntado diversos factores. Uno, una crisis de credibilidad que ya hemos venido comentando, que arrancó con la noche triste de Iguala y que a la fecha no es posible cerrar. Pero dos, creo que además tiene que ver con la preexistencia de una crisis económica. No estoy diciendo que la haya, estoy diciendo que en la mente de la gente hay una crisis económica por esto. Se incrementaron los impuestos a partir de la reforma fiscal. Hoy tienes un peso depreciado, que entiendo no es responsabilidad del gobierno mexicano, pero para efectos de la opinión pública tienes incluso una devaluación. Eso no se ha devaluado, se ha depreciado, que es diferente. Pero, para efectos de quien acumula la información pública, bueno, o sea, hoy tienes un dólar más caro, huevo, tortilla más cara. Al doble huevo, ¿eh? Tienes un crecimiento económico bastante mediocre. Una generación de empleo. ¿Recortes de personal en Pemex y en otras estadísticas sin generar fuentes de empleo? Y tiene recortes presupuestales. Entonces tienes esta percepción negativa en la economía, con una crisis de credibilidad política importante, y una oferta político-electoral, pues bajísima. O sea, basta escuchar cualquiera de los spots. Y decíamos en el primer bloque que el presidente Peña desafortunadamente no tiene fusibles. Entonces, lo que hemos visto, y lo que yo percibo en este fenómeno en la encuesta, es que el presidente es el pararrayos de todo lo que pasa, no en el PRI, ni en su gobierno. En el país. En la política. Es decir, hoy al presidente le está cargando, está cargando con la cruz, de lo que pasa en el Poder Judicial, de lo que pasa o no pasa en el Congreso, de lo que pasa o no pasa en los estados y los municipios. Entonces, me parece que ahí sí es preocupante el hecho de que la institución del Poder Ejecutivo Federal esté siendo tan debilitado a estas alturas del sexenio. Nos faltan tres años. Así como lo planteas, Pepe, tienes mucha razón. Es decir, está bien el presidente para todo lo que le está en este... Y la calificación que tiene. Vamos, yo creo que podría... Sí, está peor, sí, claro. Porque de octubre a la fecha subió, porque saben, el treinta y tantos. Y que hay que decirlo también. Sí, claro. Ahora, no sé, también habrá que medir cómo le pegan, tanto el tema del dólar, que no esté evaluado en esta, como el caso Aristegui, ¿no? En seis, en cuatro meses, ¿no? Hay que ver lo de Aristegui, porque el gobierno se metió al oeste solito. No tenía que hacer nada de omitar junto. Dicen que explicación no pedida, verdad, la sentada, ¿no? Le pregunta... Dejar a los Vargas... Buenas noches, joven, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? Y le dice, no lo maté, oficial. Ándale, solito. Yo no fui. Así fue. Así, igualito. ¿Cómo para qué? Sí, sí. Pero el gobierno salió, dio su versión, y hoy ya es parte de este acuerdo. Ya es otro integrante en el problema. Y entonces, bueno, pues seguiremos con este asunto. Eso les pasa por nombrar de jefe de prensa al vocero, ¿verdad? No, esto fue antes, ¿eh? ¿Fue antes? Al vocero no le hemos visto todavía... Operar. ...la mano operar. ¿Está vinculado con los medios de comunicación al vocero? O sea, tiene... No, está vinculado más con MBS que con los demás. Que con los demás medios. Pero en relación a la encuesta que comenta Pepe, a fin de cuentas, la percepción... Volvemos a lo que siempre se ha hablado en esta mesa y lo hemos dicho siempre. La percepción a veces es realidad. Y la gente, las amas de casa que van al mandado, que van a la tienda, sienten que si no hay esa crisis en sí, la ven en su bolsillo. Porque, bueno, lo que compraban hace una semana, con lo que compraban hace una semana, en esta semana ya es menos. Tan solo el costo del huevo, que dicen que no es una crisis, que es por cuestiones de Pascua y... O sea, no se había dado esto en esta temporada, ¿eh? ¿Qué especulación de Pascua? ¿Eh? Mira... Por tiempo de Semana Santa, perdón. Te voy a decir que parece un tema alejado de la realidad. Parece un tema más de politólogos que de ciudadanos. Pero créanme, es el gran matiz que tenemos que dar cuenta ahorita en las encuestas, particularmente en la que hace el antinobarómetro y en esta de Geaiza. Y es que le estamos perdiendo la paciencia a la democracia. Sí. Ojo con eso. Si tú ves... Le estamos perdiendo la paciencia. Le estamos perdiendo la paciencia a la democracia. Y viene un proceso electoral. Hoy tú tienes en el piso de la confianza ciudadana a los policías y a los legisladores. Cuando tú tienes un Congreso con tan escasa legitimidad frente a los ciudadanos, ¿sabes qué estás fomentando, además, con esta crisis de credibilidad y de confianza? Pues que la democracia de vuelta se no para la derecha o para la izquierda. Ya sea por la vía populista mesiánica, que ya saben quién la representa, o, cuidado, una vuelta a la derecha, que es la que no hemos visto. Bueno, hay una respuesta de miedo en el antinobarómetro, donde, si no mal recuerdo, arriba del 40% de los encuestados dicen que estarían dispuestos a perder libertades con tal de que hubiera mejores condiciones económicas y no le importaría si hubiera un gobierno de corte autoritario. Creo que no sabemos lo que estamos diciendo. Creo que en Chile, en Argentina, en Uruguay, saben muy bien de qué se tratan esos gobiernos verdaderamente autoritarios y no la dictadura blanda o la dictadura perfecta. ¿Sabes cómo lo justifican, Pepe? Diciendo que en los países donde ha habido dictadura, pasando ella, la situación económica mejora. Cosa que hay que verlo con la reserva, ¿eh? Bueno, mira, el caso chileno, ¿no? O sea, es fácil ser un dictador como Pinochet con el financiamiento que tuvo de los Estados Unidos. Claro, así es muy fácil decir que una dictadura promueve el crecimiento económico. La verdad es que no hay una manera de hacer esa correlación. Yo lo que creo es, nuestra democracia es muy joven, tendrá, pues, unos 15 años, como para que le perdamos tan pronto la paciencia. La clase política se ha encargado de que los ciudadanos le pierdan la paciencia a la democracia. La gente no cree en los políticos. Y de verdad lo que creo que debería estarnos ya preocupando a todos, incluyéndolos a ellos, a los políticos de todos los colores y los partidos políticos, es que la situación tal como está no es sostenible. Es decir, este nivel de desconfianza y desánimo con el sistema de partidos, en el tiempo, póngale un horizonte, 10, 20 años, 30, ¿cuánto nos va a durar? Porque si lo que queremos es una democracia longeva, una democracia duradera, no la estamos construyendo. No, y luego, la materia electoral, por ejemplo, que es fundamental de la democracia, pues, fue una de cambio, una reforma estructural, y movieron todo como estaba y le han generado más complicaciones. Yo comparto la opinión que dice PP y la verdad es que si no cuidamos nuestros espacios democráticos, como ejercer el voto el día de la elección y como vigilar que los diputados y los senadores hagan su trabajo como debe ser. Se debe interrumpir. Sí, interrumpir. Yo creo que sí hay dentro de los partidos quien apuesta que la gente vaya a votar. Votando y no anulando un voto. No, hay que votar, hay que ejercer el derecho con responsabilidad para ir a anularlo. Bueno, sí, vale la pena que ahí vayan, de todos modos. Sí, pero ojalá el voto, que sea un voto útil para el proyecto que ellos quieran de país y que la gente vote masivamente y no con la expectativa que está generando. Hacemos una ciudadanía proactiva, ¿no? Pues sí. Más que crítica, ya mejor hay que actuar, hay que ponernos las pilas y también poner lo que nos corresponde. Pero sí hay una tendencia en sectores a llevarnos hacia el autoritarismo. Yo comparto la opinión. Sí, que se quite ya el sistema de partidos. Yo les hago una pregunta muy provocadora. ¿Qué pasaría si mañana, qué pasaría si mañana, viene un general, pónganle el nombre que quieran, y dicen, ¿saben qué? Se acabó, señores. Ya tuvieron oportunidad los políticos, nos toca a nosotros, vamos a disolver las legislaturas del Congreso, vamos a abolir los partidos políticos, vamos a poner orden y un gran plan para reactivar la economía. Muchos se lo aplaudirían, ¿no? Bueno, diría que sí, claro. Pues ese es el... Muchos se lo aplaudirían. Porque, por supuesto, se me oí. ¿Y qué riesgo? Yo conozco fácil a 10, que se expresan así. Sí, claro. Entonces, imagínate cuántos no hay ya con eso. Y eso es peligroso. Y la misma población, lastimada, herida, para decir, claro. No, o sea... Pero eso es muy peligroso. Porque además en México, la verdad es que la tradición democrática, pues, no existe. Nosotros tenemos herencia y tradición autoritaria. O sea, sabemos que haya un solo poder concentrado que nos instruya qué hacer y ojalá renovamos nuestras esperanzas cada seis años. Nos toque uno bueno, ¿no? Y nos vamos un poco al azar. Pero en realidad creo que el gran riesgo es ese. Y lo estoy viendo no solo la derecha, sino también, insisto, la tercera oportunidad del populismo. Que ya ha mostrado en Latinoamérica lo que puede hacer. Ahí está el populismo de los Hitler en Argentina. Donde, pues, le mienten al Fondo Monetario Internacional. Ve cómo está Brasil ahora. Una inflación soterrada que tiene verdaderos aprietos económicos Argentina. Ahí está el tristísimo caso venezolano. ¿No? Que no es lo Chávez. Es la estructura. Es la herencia mayoritaria. Es el populismo. ¿No? Entonces, creo que el espejo latinoamericano sí tiene que hacernos entender que con todos sus defectos, con todos sus defectos, vale la pena cuidar a nuestra maltrecha democracia. Porque la otra opción, créanme, es muy fea, ¿eh? La otra opción implica pérdida de libertades. E implica que quién sabe en cuántos años más podremos reconstruir lo que hoy tenemos. Voy a aplicar la dictadura con ustedes. La dictadura perfecta. José Luis Antón, muchas gracias. Gerardo Rodríguez, ingeniero Caín. Equipo de producción, muchísimas gracias. Pero principalmente a usted, que nos hizo el favor de recibirnos en su hogar. Le agradecemos y lo esperamos en nuestra repetición el próximo jueves en Punto de las 10.30 de la noche y en otra mesa más el próximo sábado en Punto de las 8. Que tenga excelente fin de semana. Que quiten. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.